¡No! ¡Vean cómo lo voy evadiendo! ¡Ah! ¡Qué! ¡Wow! ¿Qué tal a todos, lechones? Acabo de comenzar esto y ya me mataron. No sé qué pasó. ¿Qué tal a todos? Estamos aquí en un juego bastante genial. En donde tenemos que estar escondiéndonos de Foxy. De Foxy Cess. Y va a estar bastante épico. Vean, estoy prácticamente solo. Así que esto va a estar mucho mejor. Realmente aquí no necesito gente. Aquí solo necesito estarme escondiendo en la pizzería para que Foxy no me venga a agarrar porque si no va a estar... ¡No va a estar divertido! Espero que este video les guste bastante, lechones. Y pues vamos a ver qué tal nos va. A ver, a ver. Vamos a ver qué pasa aquí, qué pasa aquí. No hay nada en estas habitaciones. Vean, puedo prender y apagar mi luz. A ver, me voy a mover por aquí. Ahora, ahí viene Foxy. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¡No, no, no! ¡Déjame en paz! ¡Demonios! ¡No, no! ¡Déjame en paz! ¿En dónde carajo está el otro? ¡No! ¡No, no, no! ¡Me va a alcanzar! ¿En dónde está la otra persona? ¡Se lo voy a echar! ¡No! ¡Ya me mató Foxy! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Demonios! ¡Nos mató a los dos! Hay que tener cuidado porque va a venir... ¡Ay, ahí está! ¡Ahí está! ¡Tengo que huir! ¡Tengo que huir! Si no, va a venir por mí otra vez. ¿Pero dónde está? ¿En dónde está la otra persona? ¡Ya! Sobrevivimos. Bueno, no sobrevivimos. Perdimos los dos. A ver. A ver, ¿en dónde hay más? No sé, no sé. No sé qué más hay que hacer aquí. ¡Me voy a quedar aquí! ¡No! ¡Vete de aquí! ¡Vete de aquí! ¡Hora! Ahí viene Slender Foxy. ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Que te agarre a ti! ¡No! ¡Ah, demonios! ¡Me mató a mí! Esto está bastante complicado. Entre más personas hay, es más fácil jugar esto porque, pues, obviamente, sigue a más personas. ¡No! ¡No, no, no! ¡Que no me siga a mí! ¡Ya lo mató! ¡Ya lo mató! ¡Viene por mí! ¡No! ¡Vete de aquí! ¡Vete de aquí, engendro! ¡No! ¡Largo de aquí! ¡Lárgate! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí entró alguien más! ¡Ve por esa! ¡No, no! ¡Se lo voy a echar! ¡Ahí está! ¡Ahí está tu víctima! ¡Sí, sí, sí! ¡No puedo correr! ¡No! ¡No puedo correr! ¡Demonios, demonios, demonios! ¡Me va a seguir! ¡Me voy a quedar escondido aquí! ¡Uh! ¡Sobrevivimos! ¡No! Nadie sobrevivió. Pero si a mí no me mató. ¡Ah, no! ¡Sí, ya me acordé! ¡Ya están entrando más personas! Eso es bueno, porque así ya vamos... Ya van a tener más víctimas y no solo nosotros. ¡Ah! ¡Tenemos cero puntos y quiero comprar algo! ¡Ahí viene Ferrari Foxy! ¡Oh! ¡No! ¡Demonios! ¡Me volvió a matar! ¡Me mató otra vez el Ferrari Foxy! ¡Demonios! ¡Esto está muy complicado! ¡Ah! ¡Otra vez! ¡No! ¡Oh! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver qué tal va ahora! ¡Esto es un gorro de águila o algo así! ¡¿En dónde está Ferrari Foxy?! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡Pero no es tan divertido que me venga siguiendo! ¡¿En dónde está?! ¡¿En dónde está?! ¡Todavía sigue en pie! ¡A ver! ¿Y esto qué? ¿Este chat qué? ¿Este chat qué? ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Están preparando el siguiente Foxy! ¡Lo voy a meter aquí! ¡No me puedo subir a los estantes! ¡Deja de seguirme! ¡Este nada más me viene siguiendo! ¡Deja de seguirme! ¡Carajo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Viene Foxy Error! ¿Y eso qué carajo es? ¡Quiero ver a Foxy Error! ¡Pero hay que tener cuidado! ¡Ah! ¡Es ese Foxy azul feo! ¡Qué demonios! ¡Qué demonios! ¡Me voy a meter aquí! ¡No sé qué sea esto! ¡Pero! ¡Pero! ¡Aquí me meto! ¡Aquí me meto! ¡No! ¿Saben qué? Lo mejor es que me quede con alguien! ¡Este nada más me viene siguiendo! ¡Bueno! ¡Vente! ¡Vente! ¡Sígueme! ¡Ah! ¡Uh! ¡Uh! ¡Oh! ¡Me salvé! ¡Demonios! ¡Demonios! ¡Tengo que correr! ¡Ahí viene por mí! ¡Ahí viene por mí! ¡Agárrese! ¡Agárrese! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se las estoy echando a todos estos! ¡No! ¡No, no, no! ¡No vengas por mí! ¡Soy malo! ¡Yo te voy a hacer daño en el estómago! ¡Si me comes! ¡No! ¡No! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Ah! ¡Sobreviví! ¡Sí! ¡Me dieron puntos! ¡Me dieron puntos! A ver, vamos a abrir la tienda ¡Puedo comprar una pizza! ¿Para qué sirve? No tengo la menor idea Pero... Pero de algo debe de servir Supongo O... O no sé ¡Oh, no! Ahí vienen dos Foxys ¿Quieren pizza? Ten, te regalo pizza Pizza, pizza La pizza de Don Cangrejo Es la mejor pizza para ti Para mí Pizza Vamos a... A ver, a ver, a ver ¡Ah! ¡No, no, no! Dejen su like por la pizza de Don Cangrejo ¡Un cangrejo! ¡Oh! ¡Qué demonios! ¡Qué demonios! ¡No! ¡Oh! ¡Ahí hay algo! ¡Ahí hay algo! ¡Yo me voy! ¡Yo me voy! ¿Aquí en los estantes? ¡No! ¡No es tan buena idea Que me queden los estantes! ¡Pero qué demonios! No viene nadie No viene nadie aún ¡Oh! ¡Sí! Vamos a ver cuántos puntos Podemos hacer sobreviviendo Toda esta porquería ¡Oh! ¡Sobrevivimos! ¡Sí! ¡Sobrevivimos! ¡Sí! A ver, me voy a mover para acá Antes de que aparezcan Tengo 7, 6 segundos Para esconderme ¡Demonios! No voy a alcanzar ¡Dos! ¡Uno! ¡Escóndete! ¡Escóndete! ¡Oh! ¡No! Ahí viene Slender Foxy Hay que tener cuidado ¿En dónde vendrá? ¡Oh! ¡Demonios! ¡No! 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 ¡Lo traigo aquí! ¡Uh! 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 ¡Tengo que sobrevivir! ¡No! ¡No me vas a agarrar! ¡Te voy a llevar acá con más gente! ¡No! ¡Déjame en paz! ¡Acá hay otro! ¡Ya lo vi! ¡Me voy a ir con ese! ¡Ah! ¡No! ¡Uh! ¡Uh! ¡Vámonos! ¡Vámonos acá! ¡Vente! 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 ¡Ahí se lo voy a echar! ¡Ah! ¡Me vienen siguiendo a mí! ¡No saben ni a quién seguir! ¡Síguelo a él! ¡Síguelo a él! ¡Ja, ja, ja! A ver Voy a... Voy a esconderme así ¡No! ¡Ahí está! ¡No! 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 ¡No puede ser también que iba... ¡Ya no sobreviví! ¡Demonios! ¡A ver! ¡Sigue otra vez Foxy Error! ¡No! 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 ¡Me voy a... ¡Demonios! ¡Otra vez! ¡Yo pensé que era ese gorro! ¡No! ¡No! ¡Sí viene! ¡Sí viene! ¡Sí viene! ¡Agárrese! ¡Agárrese! ¡A mí no! ¡Déjame en paz! ¡Sí este trae un sombrerito! ¡Tengo 20 puntos! ¡Puedo comprar! ¡Puedo comprar! ¡A ver! ¿Qué puedo comprar? ¡El tenedor! ¡Oh! ¡Sí! ¡El tenedor es la mejor arma que uno se puede encontrar! ¡No! ¡Me ha matado! ¡Quiero el tenedor! ¡Oh! ¡Ya! ¡Ay! Yo pensé que me quitaron el tenedor ¡Oh! ¡Con el tenedor puedo golpear! Voy a golpear a estas personas ¿Puedo hacerles daño? Largo, largo, largo A ver A ver Le voy a intentar pegar a Foxy con el tenedor mágico ¡Ahí viene! ¡Ahí viene esta porquería! ¡No! ¡No le puedo hacer nada! Y nadie sobrevivió a esta oleada ¿Para qué sirve la pizza? ¿Para qué sirve? ¡Ah! ¡Sí se la ponen el hocico apestoso que tiene! ¡Oh! ¡No! ¡Ahí viene Foxy! ¡Ahí viene Foxy! ¡Me voy a esconder aquí en este lugar! ¡Yo ya me voy a quedar aquí! ¡No! ¡No! ¡Este! ¡Este! Desde que inicié el juego ¡Este me viene siguiendo! A ver Te voy a dar un tenedorazo A ti también Un tenedorazo No nos sirve ¿Pizza? ¿Quieren pizza? Te regalo pizza ¿No quieres? Bueno De lo que te estás perdiendo amigo ¡Ay! Hay que tener cuidado ¡Ahí viene! Les dije Que ahí viene Ahí viene de seguro Me va a seguir ¡Vean! Me voy a meter aquí Y me va a seguir A ver A ver si me sigue Estaría chistoso Que me siga Y me viniera siguiendo Por ahorita creo que es ese Creo que es No No sé dónde se quedó Viene Ferrari Foxy Viene el Foxy carro ¡Ah! No 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 Te puedo destruir No Déjame en paz Ya me destruyó Este Ferrari Foxy Demonios Perdí Déjame en paz A ver, a ver, tengo mi linterna Y no dudaré en usarla ¿Qué está pasando aquí? ¿Pero quién viene? Ferrari Foxy ¿Dónde estás? Ya tengo 30 puntos A ver qué puedo comprar Esto, ah, de velocidad y de super velocidad Genial, necesito sobrevivir Un poco más para que me den ese Oh, yo pensé que esa era chica Me voy a esconder, ahí viene este, les dije Les dije que este me viene siguiendo Oh, no, ahí viene Sonic Foxy Y el Ferrari Demonios, demonios Voy a colocarme el tenedor Me tengo que defender Wow, pero aparte de eso Los tenedores cambian de color cada que lo utilicen ¿Qué demonios? Oh, no, ahí están, ahí están Me voy a ir con mucha precaución y cautela No me vieron, no me vieron Ahí vienen, ahí vienen, demonios Vente, vente, vente Me mató dos veces en un solo En un mismo lugar No puedo creer eso A ver, a ver, ¿quién viene ahora? Vamos a ver, vamos a prender nuestra luz así ¿Qué? ¿Quién viene? Ahí viene el siguiente Foxy en dos Uno, ¿quién viene? ¿Quién viene? El Foxy rico A ver, vamos a buscar al Foxy rico Ese no lo he visto Oh, ese es el dorado No, 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 ya viene por mí Uh, ya me vio, ya me agarró como objetivo Déjame en paz Déjame en paz ¿Qué, qué, qué, qué no ves que no quiero? No, no, no Déjame en paz, déjame en paz, por favor Por favor, ya apágame linterna ¿Eso te ayuda? No, me va a atrapar Me va a atrapar No Vean cómo lo voy evadiendo Ah Demonios, 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 demonios No, 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 no Me va a alcanzar esa porquería No, déjame en paz, porquería Oh, demonios Sí puedo, sí puedo esquivarlo Oh, sobreviví Y eso que lo tuve toda la oleada Ay, qué carajo con esto Ahí viene Slender Foxy Oh, no Vamos a ver cuánto tiempo podemos aguantar con Slender Foxy Esto está cantando Canta, canta, yo te aplaudo Sí, sí Oh, no, ahí viene, viene Porque apuntan para allá No me gustó, no me gustó que hicieran eso Vamos a ver ¿Dónde está Slender Foxy? Oh ¿Por qué otra vez conmigo? Pues, ¿qué traen conmigo? Atrapen a esos No No, 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 no Pues, ¿qué pasa? ¿Por qué me vienen persiguiendo a mí? No, no Tengo que sobrevivir Tengo que sobrevivir Ahí está Ya la esquivé Ya la esquivé Está buscando a alguien más No, 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 no me sigas No me sigas porquería Oh, sobreviví Vamos a comprar Esta cochinada de velocidad Vamos a ver si funciona Oh, sí, 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 funciona Traigo mi brazalete de velocidad Y ustedes no Sí, sí, hasta derrapo De tan rápido Oh ¿Qué porquería salió? De tan rápido Que voy y derrapo Oh, no Este es Foxy Fantasma Foxy Fantasma Demonios Ya me voy Yo con este ya puedo huir Así a toda velocidad A todo gas Hay que cuidarnos Hay que cuidarnos De Foxy Porque No nos tiene piedad A ver, a ver ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Con esto sí puedo correr Ultra Mega Hiper rápido Sobrevivimos Otra vez Ya tenemos 60 puntos Pero esto sí está rapidísimo Con esto sí podemos esquivar Pero no creo que podamos escapar Del Foxy Carro Porque ese sí es bastante Bastante rápido Ay, hablando del Foxy Carro Ahí viene Demonios ¿En dónde está? ¿En dónde está? Vamos a tratar de huir De Foxy Carro ¿Qué es esto? Oh, ya lo deshizo Está por aquí Está por aquí Foxy Carro ¿Dónde está? Está aquí Está aquí Foxy Carro Vean, vean, vean Ja, ja, ja Ah, no me alcanza con esto ¿Qué? Ahora sí estamos A la misma velocidad No, no, no ¿Qué hice? Choqué con Foxy Carro Oh, demonios Bueno, lechones Ya voy a dar por finalizado Este video Espero que les haya gustado Y dejen su like Así que hasta la próxima Chau